Me juzgan en mi cara y me dicen narcisista Al ver mis selfies en el insta ves que soy toda una artista Artista, 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 artista Ay no manches que tristeza se perdió mi celular Bueno X no me quejo que hay dinero que gastar Gastar, 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 gastar La cara de que me dejo es de pura agonía Yo también me envidiaría mi vida una fantasía Al llegar a la función siempre causo sensación Entre tantas en figura no recuerdo la canción Hey bitch me, yo me mamo a mí Wey super si, yo me mamo a mí Hey bitch me, yo me mamo a mí Wey super si, yo me mamo a mí Aquí tengo mi labial y polvo pa' retocar La tarjeta de Miss Sugar Esa no puede faltar Faltar, 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 faltar Oye pásame pa' acá Dos bebidas bien perronas Espero que sobrevivan mis dos últimas neuronas Neuronas, 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 neuronas En la escorta de la vida aquí soy la banderada Yo no invento las reglas pero soy la más deseada Deseada, deseada, deseada Y es que dicen que soy hueca y me causa depresión Que no fue ese wey Confucio quien creó la confusión Confusión, 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 confusión Al llegar a la fusión Siempre causo sensación Entre tantas el Big Cuba No recuerdo la canción Hey bitch me, yo me mamo a mí Wey super si, yo me mamo a mí Hey bitch me, yo me mamo a mí Wey super si, yo me mamo a mí Hey bitch me, yo me mamo a mí Wey super si, yo me mamo a mí Hey bitch me, yo me mamo a mí Wey super si, yo me mamo a mí Wey, ¿cómo estás? Wey, bonita, ¿y tú? Terrible, ahí está mi ex Amiga, date cuenta, está horrendo Pobre estúpida, el tuyo está peor Wey, me estoy sintiendo mal, wey Wey, vomita, te agarro el pelo Wey, no puedo Métete el dedo Me acabo de hacer las uñas, wey No me importa Wey, vamos a bailar Hey bitch me, yo me mamo a mí Wey super si, yo me mamo a mí Hey bitch me, yo me mamo a mí Wey super si, yo me mamo a mí Hey bitch me, yo me mamo a mí Wey super si, yo me mamo a mí Hey bitch me, yo me mamo a mí Wey super si, yo me mamo a mí